¡Suscríbete! 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 Pero, el traje de novio se va a ver mejor si me se echarle buen tan chance. ¿Cómo? Siente. ¿El niño te está hablando? ¿Sabes qué, Jhonio? La frugencia tiene fe con todo esto. Tuvo que ser el jefe. Mi propio jefe de seguridad me traicionó. a ver mi hijo vayas a su cuarto no se preocupe que yo te voy a traer a la mamá ¿eh? ¿tú que se le sepa? hermano lásate al sótano, te traes dos cuernos de chivo y me esperas en el carro blindado de entrada que no te vea ninguno de esos hombres gracias vamos a ir por ese hijo ¿dónde estabas? fui por esto quiero que nuestra luna de miel sea grabada para siempre mi chula vayale la cámara en esta vida nadie se pelea sin pagar ¿no importa que esté embarazada? eres un monstruo mejor de lo que se por mí la verdad es que mi mamá se suicida cuando me condenaron los tres años ¿y a ustedes no les importó? ¿quieres ser monstruo, pues? pues ahora sí que empiece el show no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Borgesio? Se fue de viaje, comandante. Checa la casa, Borges. ¿Pero por qué está tan enojado, comandante? ¿Dónde está su marido? Se fue a Borgesio. Es que su mamá está re enferma. Pero él me dijo que estaba de otros días. Me llamo y no me contesta. Es que a él le gusta traer el celular simpatía. Dice que es por seguridad. Acá de aquí la casa. Ah, no está. Apúntame la dirección de su mamá. Sí. Si te llamo, se aparece. Dile que lo ando buscando. Que me urge hablar con él. Disculpa. Dile que lo ando buscando. S número 10. El abuso es el de los chavos. Dile que lo ando buscando. Dile que lo ando buscando. Dile que lo aparezca. ¿Qué es lo que pasa? Una venda de las casas, brale Órale Rápido, rápida por la toca Llámenle a los muchachos tú Avísale a 25 Que se traigan los perros Pero rápida el perro Sí, va Ahora nos va a dar el jole Ahora Dios mío Estoy ¿Qué hago? Siéntame, no, si te das cuenta que nos estamos metiendo en la boca, ¿no? No pasa nada, hermano